Sin promesa no marchamos Yo sé que soy mi amor, soy contigo, soy conmigo Tu destino es como el mío Si eres vera yo soy viento Si eres flauta yo soy río Si eres niega yo lamento Dios lo enamoró Pero Dios así lo quiso El solo un milagro Me nació un compromiso Tu destino es como el mío Si eres vera yo soy viento Si eres flauta yo soy río Si eres vera yo lamento Nadie Nadie hablo de enamorado Pero Dios así lo quiso Es solo un milagro Y él recibió un compromiso ¡Olé! 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 No digo nada ¡Olé! 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 No sé que mi amor va a tomar Y solo en la suerte sería la vez y nunca Sino que tengo a un otro padre Llamar por amar por la palma de un mundo No sé bien a ver Llamar por la palma de un mundo No sé bien a ver Llamar por la palma de un mundo Llamar por la palma de un mundo Si me quieren comer Siempre caigo romero de la marima Siempre caigo romero de la marima Siempre caigo romero de la marima Y mi casa parece la gloria misma Todas las veces del año yo me siento peregrino Yo me siento rociera y aguantadino soy yo Pero ahorita la veces que quieras Y me doy a mi cama de cabecera De cabecera Y me doy a mi cama de cabecera Y me doy a mi cama de cabecera De cabecera Me rompo en el pecho por primavera Me rompo en el pecho por primavera ¡Vamos ya! 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 ¡Eh! 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 Llora que tiene una pena, llora que tiene una pena, la pobre de esa familia siempre vivirá con ella. Llora que tiene una pena, llora que tiene una pena, la pobre de esa familia siempre vivirá con ella. Llora que tiene una pena, llora que tiene una pena... No vivas fingiendo porque no tienes illegally. Si se acabó lo nuestro, yo jamás me quedé Yo intentaré para otro camino y olvidar que ayer Y entre mis brazos no y no sé por qué Desarrope los labios y no puedo ver Y me moré, que no me enseñaste a vivir sin ti Vivo día mía, todo lo aprendí Y ahora vivo solo no sé por qué Mi vida es rante, solo era mía Pero ahora que tengo la fe con alegría Si con un ave te va volando Que no tenía miedo, pero no lo ha encontrado Yo intentaré que lo voy de la mía Si viene la cadena de la vega Mi vida es rante, solo era mía Pero ahora que tengo la fe con alegría Si con un ave te va volando Que no tenía miedo, pero no lo ha encontrado Yo intentaré que lo voy de la mía Y ya nunca deja de la ver a mí Porque no hay quea marcha Que no tenía miedo, pero lo stalkó Gracias por ver el video.